Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia, y a quienes puedan llegar estas palabras. Hoy vamos a comentar un poco sobre las implicaciones teológicas que tiene el reciente viaje de exploración que la NASA ha llevado hasta ahora con éxito en el planeta Marte. Sabemos que hay una sonda espacial que ha logrado entrar en la atmósfera de Marte, y luego un explorador o un rover llamado Perseverancia, Perseverance, está ya dando sus primeros pasos, literalmente, aunque no son pasos porque obviamente se mueve a través de unas ruedas muy bien diseñadas. ¿Qué tiene que ver esto con la teología? El objetivo principal de este viaje, este nuevo viaje a Marte, es lograr explorar un cráter entre muchos cráteres que tiene Marte. Pero en esta ocasión se trata de lo que con una certeza casi absoluta fue un lago. Y las fotos detalladas de ese lago nos muestran que hay una especie de delta, en la desembocadura de un río. Efectivamente se sabe que Marte, muchos millones de años atrás, miles de millones de años atrás, tuvo agua líquida que corrió por su superficie. Esa agua líquida, en forma de río, desembocaba en ese lago, y en el suelo, en el fondo de ese lago, completamente seco en este momento, es donde se ha posado el explorador Perseverancia, Perseverance. ¿Qué es lo que está buscando? Pues está buscando señales de que hubo vida. Probablemente no la haya actualmente, pero señales de que hubo vida. ¿Cómo las puede buscar? Pues prácticamente todas las hipótesis sobre vida requieren de un elemento líquido. La interacción entre sólidos, pues es mínima y no permite que surja la vida. Entonces, hay que pensar en líquidos, y el líquido que se conoce como el disolvente universal, por las condiciones de polaridad eléctrica que forman el hidrógeno y el oxígeno, pues es el agua. Entonces, donde hubo agua, es donde con mayor probabilidad podría haber habido vida. Como investigación científica, es algo absolutamente fascinante, es algo precioso, pero hay una implicación en esto, y es que la demostración de que hubo vida en Marte, parecería indicar que la vida es un proceso, casi llamémoslo así, natural, dentro de los planetas rocosos, por lo menos los que están a cierta distancia de sus respectivas estrellas. Todo planeta que pueda albergar vida tiene que estar girando alrededor de alguna estrella, y esta zona en la que el planeta puede tener agua, pues es realmente la esperanza de que pueda haberse dado vida. La idea de fondo, entonces, es que si se demuestra que hubo vida en Marte, parecería quedar bastante claro que hay un proceso continuo de materia inorgánica hacia materia orgánica, o dicho de otra forma, que la aparición de la vida es un proceso estadísticamente muy natural, un proceso que se ha dado en muchas partes, con lo cual se le da fuerza a la idea de que la evolución del universo tiende estadísticamente a que haya muchas posibilidades de vida en muchos sitios, y si hay muchas posibilidades de vida, y la gente cree en la teoría de la evolución como un hecho forzoso que no requiere de ningún dios, entonces se supone que podría haber vida inteligente también en muchos otros sitios. Es decir que, aunque no se diga expresamente, detrás de este modo de investigación hay una cierta tendencia a demostrar que no se necesita ninguna presencia de ningún dios para que de lo inorgánico salga la vida y para que de la vida, por vía de evolución, para quienes creen así esa teoría, se pueda llegar a la vida inteligente. Este es el problema teológico que está de fondo en esa clase de investigación científica. Seguiremos los datos de esta misión, de esta exploración, y seguiremos también comentando sobre lo que esto implica para la ciencia y la teología. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina.